Agentes del organismo de investigación judicial de Pérez Celedón detuvieron a dos hombres de 19 y 23 años de edad la mañana de ayer en el sector de Pejiballe, quienes figuran como sospechosos del delito de robo agravado en contra del regidor del partido Acción Ciudadana, Gilberto Monge. En marzo anterior, el dirigente recibió una golpiza y fue asaltado en su casa habitación. Según el informe preliminar, los hechos con los que se le relaciona a los sujetos detenidos se dieron en ese mes, cuando al parecer Monge iba ingresando a su casa habitación, momento en que fue interceptado por dos sujetos, quienes en apariencia lo golpearon y le robaron una cadena de oro y dinero en efectivo. Efectivamente que se detiene a dos personas justamente como sospechosas principales de esta agresión y bueno, el delito que se les está achacando es el robo agravado. Esta situación se dio en marzo de este año en horas de la noche cuando estas personas al parecer interceptan al ofendido en horas de la noche y le sustraen alrededor de 70 mil colones y una cadena que portaba esta persona y bueno, le sustraen estas pertenencias y presuntamente pues lo agreden al punto de que lo dejan inconsciente. Los agentes judiciales iniciaron las investigaciones logrando identificar como presuntos responsables de los hechos a estos sujetos. Los investigadores de la OIJ realizaron un operativo en vía pública en el sector de Pejiballe donde lo lograron detener. No se puede hablar mucho pues de los detalles de la investigación pues justamente verdad son detalles que los investigadores no pueden dar a conocer o no pueden revelar pero sí mediante la investigación que se realiza estas dos personas serían las personas que se han identificado como los principales sospechosos de estas agresiones. Hay algunos datos importantes en esta investigación, entre ellas algunas versiones de personas que pudieron pues haber visto la situación y que tal vez no haber visto pero sí que son conocedoras de esta situación y que pues que también han brindado sus manifestaciones sobre lo sucedido. La vocera de la OIJ, Maricel Rodríguez, aclaró que independientemente de que sea un regidor o no, la labor de la institución se realiza tras el trámite correspondiente de la denuncia formulada. Una de las cosas importantes y que vale la pena aclarar es que el organismo de investigación judicial es una policía científica que investiga cada uno de los casos de una manera igual, de manera científica, que independientemente de la persona que sea la persona ofendida y de la persona que sea imputada va a investigarlo de la misma manera y no, eso no va a alterar ni la investigación, ¿verdad? Ni va a alterar para nada la prueba, ¿verdad? O sea, nosotros somos una policía seria, una policía científica y una policía reconocida a nivel latinoamericano como una de las mejores. Ambos sospechosos fueron remitidos al Ministerio Público para que se les determine su situación jurídica.